Vamos a mostrarles como debe de haber instalado correctamente calentador solar les voy a mostrar para que tenga un mejor desempeño y funcionamiento este calentador solar es de 300 litros aproximadamente para 7 u 8 personas lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tinaco debe de ir a una altura de un metro y medio aproximadamente de altura a nivel del calentador mínimo un metro veinte, ahorita se lo voy a mostrar tenemos el tinaco en su carro de aire está a una altura de un metro veinte metro veinticinco nivel del piso aquí baja el agua fría sube llega a esta entrada debe de tener un jarro de aire a la entrada del agua fría para un mejor desempeño para que si se salgan las burbujas de aire no tengan ningún problema eso sería el agua fría una de las principales normas que debemos de seguir es esa que debe de tener su carro de aire a la salida o mejor dicho a la entrada del agua fría del calentador todos los calentadores todos los calentadores deben de mirar hacia el sur para que tenga un mejor desempeño en calentamiento del sol esto mediante una brújula tratar de posicionarlas hacia el sur para que les pegue el mayor tiempo el sol aquí tenemos la parte del calentador la salida del agua caliente la salida del agua caliente también debe llevar otro jarro de aire para que libera la presión y las burbujas no se creen tapones de aire también en la salida del agua caliente hay que instalarle una llave de paso para cortar el suministro de agua para hacer cualquier instalación no tener ningún problema así cualquier instalación simplemente se corta el paso de agua caliente ya podemos trabajar sin ninguna gota de agua lo mismo el agua fría ahí viene en este tubo tiene su llave de paso para cortar el agua fría y así no interruptir el agua hacia cualquier otro lado cuando queramos trabajar aquí tenemos la instalación la salida del agua caliente y la salida del agua fría cada una con sus carros de aire los calentadores trabajan por medio de gravedad es como la salida del agua fría y justamente aquí tenemos calentador debe de quedar el tinaco por arriba prácticamente al nivel y si lo vemos así un poquito el nivel de la parte de arriba del tinaco para que tenga buena fuerza el agua y se baje hacia el tinaco del calentador aquí lo tenemos los dos jarros los dos jarros de agua fría sus respectivas tuberías de esta forma quedaría mejor salida de agua caliente entrada de agua fría entonces básicamente los tips que debe llevar un calentador para que funcione correctamente si ya tiene cuatro años de funcionamiento sin dar ningún problema aquí les dejo el calentador sus respectivas tuberías salida de agua caliente entrada de agua fría lo principal es que el tinaco debe de ir a una altura mínimo de un metro y veinte para que tenga buen desempeño y los jarros de aire debe de tener sus jarros de aire la salida del agua caliente y a la entrada del agua fría por la parte de abajo del calentador tenemos una válvula para el desagüe en caso de que queramos vaciar todo el tanque si llegamos a tener algún problema de alguna burbuja de aire y no se quiera resolver tenemos que vaciar el tanque por completo y volverlo a llenar para ver si soluciona el problema nuevamente quitando esta rosca sale todo el agua hay distintos calentadores como aquel que se ve allá es de la misma marca que este tienen diferente entonces es igual tiene dos salidas de este lado izquierdo una salida de agua caliente y también tiene una salida de agua caliente del lado derecho pero este lado este se ocuparon las del lado izquierdo con la forma en que está puesto aquí tienen del otro lado la otra salida del agua caliente aquí les dejo la imagen para que vean la perfecta colocación y van a tener ningún problema con el tinaco a un metro veinticinco sus dos carros de aire tanto el de agua fría como el agua caliente sus dos llaves de paso tanto en el agua fría como en el agua caliente